Y que te digan, así no estaba. Algo me lo hicieron. Entonces, ¿por qué te van a decir eso? ¿Por qué? Muchacho, colega, si estás comenzando, hiciste el cambio de la bomba de agua, como aquí, mira. Ahí se ve. Alguien ya trabajó aquí. Le hicieron la bomba de agua. El termostato. Muy bien. Este es un atajo 2006. Con el 5.3. ¿Por qué estoy haciendo este video? Muy bien. Tienes que tener cuidado, cuando tú vas a cambiar una bomba de agua, o cualquier otro componente, de checar todo el sistema. ¿Por qué? Porque en este caso, mira lo que me encontré. Es más, vino porque dicen que hace ruido al dar vuelta, y pues no trae líquido de power streaming. Por eso, mira, lo está tirando el hidráulico. El hydro boost, ese de ahí, está tirando, ahí está todo manchado. ¿Ves? De aceite de dirección, el power streaming. A ver, déjame si le quito el tapón. A ver si se ve. A ver, ¿se ve o no se ve? ¿Otra lamparita? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, muy mal, muy mal la iluminación, muchachos. No se ve nada. Bueno, ahí está, mira. Le falta bastante tevías. No trae casi aceite, porque lo está tirando. Bueno. A lo que voy es esto. Me encontré con esto. O sea, yo estoy checando nada más, ¿verdad? Esos conectores son muy dados de tirar. Y mira, ahí se ve la línea esa. De que ha estado tirando coolant. ¿Se dan cuenta? Ahí está todo manchado. Entonces, esos conectores no sirven. Muy bien. Acá se ve abajo también, mira. Ahí está todo manchado. ¿Dónde ha estado corriendo el coolant? Ahora, ¿nada más es eso? No, 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 no. Me encontré esta otra cosa. El rayador no sirve. Mira. Ahí, a ver si... Ahí disculpen, muchachos. Pero mira, ¿lo ves esas grietas? A ver, enfoca. Ahí está, mira. Ahí está muy clarito. Muy bien. Este rayador no sirve. Está tirando coolant. Ahí abajo. Se ve todo manchado. Allá, mira. Porque, como les digo, ¿por qué estoy haciendo este video? Es para los muchachos que me están siguiendo últimamente. Y que les está gustando esta de la mecánica. Se quieren dedicar a esto. Te puedes meter en un problema con un cliente. Se puede molestar. Porque tú le cambiaste la bomba de agua. Y luego llega a su casa. Y después resulta que ve gotas. ¿Me entiendes? Ya no tal vez donde se veían antes. Porque tal vez ese tiraba bastante la bomba de agua. Pero mira. Ahora empieza a ver gotas aquí. Y dice, oye, ¿pero qué pasó? Y es cuando se enojan. Algo me le hicieron. Algo le dejaron suelto. No, no es eso. Lo que pasa es que desde un principio no le dijiste que tenía que cambiar esos conectores. Que tenía que cambiar el rayador. ¿Me entiendes? Por no checar bien. Entonces el consejo es, muchachos. Que se están dedicando a esto. Tengan mucho cuidado. Con cualquier trabajo. Trabajo que estén haciendo. Chequen muy bien. Para evitarse ese tipo de problemas. Porque en ocasiones el cliente se molesta por eso. Porque te la llevó a checar. Y tu trabajo es checar muy bien. Y avisarle de todo esto. Porque se presta a que después te acusen de algo así. Algo me le moviste. Algo me le dejaste suelto. Y ahora por eso está tirando ahí. Porque hay gente que tristemente sí hace esas cosas. Muy bien. Es nada más un consejo, muchachos. Y muchachas. Bueno, también a los clientes les puedo decir. Estas cosas pasan. Desgraciadamente. Pues sí, se te va la onda. En veces no checas bien. Y luego te encuentras con estos detallitos. Así que ojalá. También a ustedes, muchachos y muchachas. Como clientes se den cuenta que pueden pasar estas cosas. Y ya que te muestran la evidencia. Como aquí. No es como que alguien le cortó. Pues no sirve ese radiador. O allá también te van a mostrar. Mira, pues discúlpame. Pero no me di cuenta. Sí tiene problemas ahí. ¿Verdad? Un pequeño videíto. Muchachos y muchachas. Me despido por este momento. Y les digo. Bueno. Bye.